El café se prolonga un poquito, pero bueno, ahora irá viniendo la gente y lo vamos a hacer con la comunicación de Nuria Casquete de Prado Sagrera, que es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y con formación y experiencia en archivos. Desde el año 95 es directora gerente de la institución colombina, que es la que gestiona dicha institución, los archivos y bibliotecas de la Archidiócesis y de la Catedral de Sevilla. Desde entonces ha publicado numerosos estudios y ha participado en encuentros profesionales sobre fondos archivísticos, bibliográficos y otras investigaciones relacionadas con Sevilla. Y bueno, nos conocimos hace 30 años en un congreso, pero no era precisamente de libros, era de Castellología, el primer congreso de Castellología ibérica que organicé junto con otros colegas hace muchos años. Así que bueno, me gusta poder presentarla y bueno, por supuesto, muchísimas gracias por venir e intentar también mostrar otra visión, otra de las muchas visiones que se están mostrando aquí sobre los incunables y es cómo se gestionan los incunables en una institución tan prestigiosa e importante como la colombina. Pues muchas gracias y… Gracias a ti. ¿Se oye? Para mí es un placer estar esta mañana con todos ustedes, hablándoles de un tema muy querido para mí porque ya es casi mi segunda casa, que es la institución colombina y más en particular sobre su colección de incunables. El título, aunque pueda parecer muy concreto, no lo es, es amplísimo, mucho más de lo que me permite el tiempo del que dispongo. Con lo cual he optado por una visión muy general, muy rápida, pero lo más completa posible y no voy a entrar en los detalles que a mí me gustaría. De esta manera, si tú ves que me entusiasmo, me espabilas un poco porque la exposición la voy a dividir en cuatro bloques. Primero les voy a explicar qué es la institución colombina. En segundo lugar, les hablaré del contenido de sus bibliotecas y archivos. En tercer lugar, solo una mención a los servicios de acceso y difusión. Y por último, me detendré un poco en la colección de incunables y les pondré algunos ejemplos. La institución colombina es una marca que define la gestión de las bibliotecas y los archivos de la archidiócesis del Cabildo Catedral de Sevilla, que en concreto son Biblioteca Capitular y Colombina y archivos de la Catedral, propiedad de la Catedral de Sevilla, y la Biblioteca del Arzobispado y el Archivo General del Arzobispado, propiedad del Arzobispado. ¿Por qué surge esta institución? Porque obviamente son fondos que tienen ya muchos siglos de trayectoria. Pues a causa de este agujero, la noche del 8 de enero de 1986, se hundió parte de la bóveda de esta sala de la biblioteca. Se exageró mucho, vino muy bien, porque llegó a trascender fuera de España, se había perdido la colombina, tal. Bueno, todo el mundo se asustó mucho y la Junta de Andalucía patrocinó toda la reforma de las instalaciones y toda su modernización. Como ven, hombre, causó un cierto daño, pero las estanterías no se vieron afectadas, solo la parte superior, y aquí al fondo es donde están realmente los libros de Hernando Colón, que no se vieron afectados para nada por el hundimiento. Al final del año 91, cuando termina la reforma, el Cabildo y la Archidiócesis se unen y crean una fundación, la Fundación Capitular Colombina, para gestionar conjuntamente todos sus fondos bibliográficos y documentales. Y la primera labor que llevan a cabo es la firma de un convenio de gestión con otra fundación, la Fundación Cultural Cristóbal Colón, que quiere participar en la gestión de estos fondos. Es así como surge la institución colombina. Después de la Fundación Cristóbal Colón entró Cajasur, más adelante la Fundación José Manuel Lara. Unos entraban, otros salían. Desde 2013 solamente forman parte de la institución el Cabildo y la Archidiócesis. Antes de seguir, y no quiero pecar de pesada, pero quiero precisar este tema porque el apellido colombina aparece muchas veces y puede liar. Por un lado está la Biblioteca Colombina, es decir, la Biblioteca de Hernando Colón, del hijo de Cristóbal Colón, que es del siglo XVI. Esa biblioteca la dona a la catedral y llega a la Biblioteca Capitular en el siglo XVI. Luego está la Fundación Capitular Colombina, que es eclesiástica, de diciembre del 91. Y luego la institución colombina, que engloba a esta fundación y a otras que se han ido incorporando a lo largo del tiempo. El apellido colombina se le puso a la institución por nombrar el fondo más conocido internacionalmente, que es la librería de Hernando Colón. Pero a veces da pie a confusiones. Por eso he puesto lo que no somos. Pues, ¿qué no somos? No somos un departamento, un anexo del Archivo de India. Hay quien cuando llama para reservar una visita y dice, ¿y para el Archivo de India? No, mire usted, tiene que llamar a otro sitio. No estamos especializados ni en Historia de América ni en Cristóbal Colón, ni tenemos nada que ver con las asociaciones colombinas. Todo eso no somos. Lo que somos, se lo voy a explicar ahora en el segundo punto, en este cuadro es sintetizar los datos más elementales. Las dos bibliotecas que gestiona están físicamente en la catedral, en las dependencias que ocupa la Biblioteca Capitular Colomina desde el siglo XVI, en el Patio de los Naranjos. Y los dos archivos están en el Palacio Arzobispal, después de una gran reforma que terminó en 2006. Aunque se hayan reunido bibliotecas y archivos, la propiedad no se discute de cada institución. Y en volumen, cifras muy generales, pues tenemos unos 70.000 volúmenes en la Biblioteca Capitular Colombina, 17.000 en el Arzobispal y los archivos los medimos en metros lineales, 1.500 en el Capitular y 3.500 en el Arzobispal, es decir, 5 kilómetros de estanterías con libros y legados. La fecha de fundación varía, los fondos capitulares sí aparecen en el mismo momento, surgen tras la conquista de Sevilla por San Fernando en 1248, se restaura la sede de Catedralicia y, lógicamente, los capitulares empiezan a generar un archivo y una biblioteca propios. El archivo del Arzobispado se retrasa tres siglos porque en la Edad Media no era obligada la residencia de los obispos en su sede, será una disposición de Trento la que le imponga. Hasta la segunda mitad del siglo XVI en Sevilla no se forma una curia diocesana como tal, no se empiezan a generar documentos arzobispales. En estos tres casos los fundadores son las propias instituciones. Hay una excepción en el caso de la Biblioteca Arzobispal porque es la iniciativa privada de un arzobispo en la primera mitad del siglo XVIII, don Luis de Salcedo y Ascona, que decide que el Palacio Arzobispal tiene que tener una biblioteca de uso de la curia. Entonces, dona sus libros y compra más y es el arranque de la actual Biblioteca Arzobispal. Los fondos más antiguos no corresponden necesariamente con la fecha de fundación, salvo en el caso del archivo de la catedral, porque los primeros documentos que se conservan son precisamente de San Fernando. El archivo del Arzobispado tiene documentos que se remontan hasta el siglo XIV. La Biblioteca Arzobispal tiene un manuscrito al siglo XV y, bueno, gana la colombina porque se retrotrae hasta el siglo IX, que hay dos manuscritos. Voy a intentar acercarles un poco la institución colombina. Vamos a ver sus instalaciones. Nosotros estamos al pie de la giralda, rodeando el patio de los naranjos en forma de L. Esta es la puerta de acceso. Y si entramos, en el vestíbulo lo que vemos es que preside un gran arco de herradura apuntado. Es un arco almohade original del patio de los naranjos, que se había cegado con distintas reformas y, tras el hundimiento, la última obra salió a la luz. En la planta baja está la sala de consulta, despachos y arriba está el depósito de la Biblioteca Pitular Colombina. Si subimos esta escalera, esta es la sala que nos encontramos, que es aquella a la que se le hundió el techo. Y al fondo está el gabinete dedicado exclusivamente a los libros de Hernando Colón. Y la nave de la derecha, esta es bastante grande. Este es el pasillo central. A los lados tiene unos pasillos de tonterías metálicas. Como luego le pondré ejemplos de incunables, les traigo unos ejemplos ahora de manuscritos medievales. Este es un detalle de una Biblia del siglo XIII, que se dice que perteneció a Alfonso X. Esa es la inicial. Uy, caramba, muy sensible para… Sí, casi mejor. Ya. Con la flecha. El ratón no se escapa. Con este. Vale. Este es una imagen, la del centro, es de un pontifical de 1390, de la Escuela de Aviñón. Y este es un detalle de un canto oral del siglo XV. Los códices litúrgicos de la capitular son realmente muy ricos. Otro ejemplo, este libro de horas, que se dice que pertenece a Isabel la Católica. El original es muy pequeño, es más o menos como una caja de cerillas de estas de cocina, de ese tamaño. En vitela es una maravilla. Y, bueno, termino este repaso no con manuscritos, sino con un impreso. Está impreso en pergamino, una de las joyas bibliográficas de la capitular. Y está hecho por el que se considera el mejor impresor en Sevilla, que no Sevilla, en el siglo XVI, Jacobo Kronberg. Es, además, un encargo de la catedral de un misal hispalense todavía por el rito hispalense, antes de que se imponga el rito romano. La biblioteca, de todas maneras, le he traído manuscritos medievales, pero tiene absolutamente de todo. Es increíble cómo, cuando tocas un tema, suele haber obras señeras de los distintos siglos y de las distintas materias. Por ejemplo, está la primera revista científica que se publica en el mundo, Leyurnal de Saban, del siglo XVII, en Ásterdaq. Está la Biblia Poliglota del Cardenal Cisnero, por supuesto, la de Arias Montano, la Enciclopedia Francesa. Hay absolutamente de todo. Y una colección muy rica en manuscritos de historiadores sevillanos. Pero voy a centrar un poco más en la colombina, porque es, además, donde se encuentra el grueso de los incunables que hoy se conservan. Aquí tienen al fundador, a Hernando Colón. Este es un retrato anónimo del siglo XVII. Y, bueno, ¿por qué es importante la colombina a nivel internacional? Porque él tuvo un proyecto único en el mundo, que no llegó a haber terminado, realmente el pobre, no terminó ninguno de los proyectos que empezó, pero aún así el legado que nos dejó fue impresionante. Él quería sintetizar, reunir en cuatro libros instrumentos de descripción para acceder a todo el conocimiento humano desde los escritos griegos hasta su época. ¿Cómo? A través de cuatro libros. Y lo resumió en su lápida. Este es el diseño que él hace de su lápida y que aparece en su testamento. Está enterrado donde él quería, en el transcorro de la catedral. Esta lápida la pueden ver. Ya vamos por la tercera. Y en el centro está el escudo de los Colón, con cuatro libros. ¡Ay, madre! Se ve que yo, las nuevas tecnologías, como que… A ver. Los anteriores lo han hecho perfectamente y yo fatal. Sí, eso decimos cuando tenemos averías en… Vamos a ver. Bueno, eso. O sea, quería acercar el escudo con los cuatro libros para que los puedan leer. Se conocen como repertorios, tienen el título de autores, ciencias, epítomes y materia. En autores se recogen por orden alfabético los nombres de los autores y, a continuación, todas las obras que iba adquiriendo Hernando Colón. Ciencias sería lo que ya entendemos por materia. Epítomes son aptas, resúmenes de contenido para saber si nos interesa realmente leer el libro o no. Y las materias es un tesauro. Es un… Palabras claves con un magnífico repertorio bibliográfico donde encontrar información sobre ese asunto. ¿Qué pasa? Que para hacer esto lo necesitaba todo. Por eso es tan importante su biblioteca, porque no se dedicó a formar una biblioteca bonita en su casa, sino que lo necesitaba todo. Obras impresas, manuscritas, pliegos de cordel, obras de los clásicos, cualquier cosa. Hay unas fechas que son claves para conocer a Hernando Colón. Nació en 1488 en Córdoba, murió en 1539 en Sevilla y 1552 es importante para nosotros porque es el año en que la biblioteca llega a la catedral. Esto es un cumplimiento de unas disposiciones testamentarias que no voy a entrar porque es un proceso largo, hay un pleito incluso, pero en 1552 llegan los libros a la catedral y se habilita la zona del patio de los naranjos donde está ahora para acoger a la colombina. Esas son las cifras de lo que se conserva hoy día. Hay un número, 15.000 y pico registros, que son los que él llegó a anotar en su repertorio, aunque es una cifra que hay que poner entre paréntesis porque cuando él sacaba un libro de su biblioteca no rellenaba el número de registros. Con lo cual, hay lagunas que no llego a completar. Pero, bueno, la cifra podía rondar 14.000 perfectamente. Hoy día se conservan 6.000 títulos encuadernados en 3.500 volúmenes porque, bueno, hay muchas misceláneas. El número de volúmenes, compárenlo con los 75.000 que les decía del conjunto de la capitular. De los libros que tienen, desde un punto de vista histórico, que esos más importantes son los que pertenecieron a su padre, Cristóbal Colón. Este es un retrato del pintor Lasalle del siglo XIX de la Galería de Retratos de la Biblioteca. Luego veremos algunos incunables de Colón. Pero su obra más importante es este manuscrito que escribió Colón. Bueno, ahí hay otras manos. Y se conoce como el libro de las profecías. Es un libro donde Colón le explica a los reyes católicos cuál es su empeño, el motivo por el que se empeña en ir a las Indias por Occidente. Y es, lógicamente, la obra más importante que conservamos. Le he traído algunos ejemplos de la Colombina, uno de los manuscritos del siglo IX. Este es un tratado sobre la Eucaristía de Floro de León. Este es de música. Para los estudiosos, el fondo musical de Hernando Colón, uno de los mejores de España, junto con el escorial. Tiene obras únicas. Este es un cancionario que se conoce como el cancionario francés. Un manuscrito del siglo XV muy conocido. Y, bueno, en la Biblioteca de Hernando Colón les pondría muchísimas más, pero es imposible. Me voy a limitar a nombrar las notas de los libros de Colón porque son famosas. Por un lado están las notas de donación, como en este caso. Está dedicada a las dos primeras líneas. Son de mano, de Erasmus de Rotterdam. Hernando Colón lo conoce en uno de sus viajes por Italia, en Lovaina. Y Erasmus le regaló el antíbaro Arorú, que hacía pocos meses que había publicado. Y debajo, Hernando, la nota que era Lovaina, 7 de octubre, domingo, y que el propio Erasmus había escrito en las líneas superiores. Pero lo más importante son las notas de compra que suele poner Hernando, sobre todo en los impresos, en sus libros. Les traigo un ejemplo de un incunable que más adelante citaré. Y no sé si lo leen. Dice así. Este libro, así encuadernado, costó en Londres 16 pennings por junio de 1522. Y el ducado de oro vale 54 pennings. Está registrado con el número 4. Esta nota da mucho de sí, porque en muchos casos de impresos sin pie de imprenta nos permite fechar el ejemplar, porque obviamente se imprimió antes de su compra, lo cual es una contribución que en algunos casos ha sido decisiva. Y también incluso se ha usado para hacer tablas de moneda europea, porque está fechando el cambio perfectamente cuando es moneda extranjera al ducado de oro castellano. Pasamos ya a la biblioteca Arzo Vispal. Aquí tienen a su fundador, a don Luis de Salcedo. Dos ejemplos de manuscritos. El de arriba es el que se conserva del siglo XV. El de abajo es el de siglo XVII, un tratado sobre nobiliaria. El grueso, vamos, el grueso no, hay mucho sobre derecho eclesiástico, canónico y civil, porque era lo que necesitaba la curia, pero también hay absolutamente de todo. Sobre todo es muy rica la colección de tomos de papeles impresos de los siglos XVII y XVIII. Aquí no hay incunables, así que salto rápido esta biblioteca. Ahora salimos de la biblioteca, nos vamos a la plaza Virgen de los Reyes y vamos a entrar un momento en el Palacio Arzo Vispal para enseñarles los archivos. Bueno, no sé si salimos o no. Sí. Está en la entrada en uno de los patios de Palacio, son esas instalaciones reformadas de hace poco. Está en la entrada del archivo con las terminales, donde se consulta tanto la base de datos de archivos como de biblioteca, porque además los archivos tienen bibliotecas auxiliares. Y ahora lo hago tan suave que… Uy, por Dios, ustedes disculpen, porque esto no me había pasado en la vida. Bueno, pues no entramos. A ver, esta es la sala de consulta con 24 puestos. Esta es la zona de visita, donde se hace una selección de documentos y libros según el grupo al que atendemos. De esos cinco kilómetros de estantería es muy difícil hacerles una breve selección. Les he traído del archivo de la catedral un detalle, la rueda de un privilegio rodado. Hay una colección de 35 privilegios rodados del siglo XIII al XV, muy rica. También la capital de uno de los documentos más importantes del archivo, que representa a Isabel la Católica en actitud ante la Virgen con el Niño, agradeciendo la victoria frente a los portugueses en la batalla de Toro. Forma parte de un libro-tumbo del archivo. Luego, por ejemplo, hay una colección, una serie de facticias muy interesantes de materiales especiales con dibujos, planos, grabados… Entre ellos hay varios diseños de una nueva urna para San Fernando cuando lo canonizan en 1671. Y el que diseñó esta urna tuvo el detalle, hace una tapa abatible para ver cómo quedaba el santo a la vista y cerrado. Luego, más ejemplos. En el archivo del arzobispado, los fondos que más se consultan y por particulares son los relacionados con información genealógica, que era una investigación que está muy de moda. Tenemos expedientes de limpieza de sangre, expedientes matrimoniales y la sección de hermandades y cofradías. Y tanto el archivo capitular como el arzobispal tienen fondos incorporados de otras instituciones sevillanas. Estos son dos ejemplos. Un cuaderno de ejercicios, de exámenes de los plateros. A principios del siglo XX se rescató lo poco que quedaba del último gremio sevillano, el gremio de los plateros. El resto de la documentación se ha perdido. Y el otro corresponde a la capilla real. San Fernando le está pidiendo a la Virgen de los Reyes ayuda para la conquista de Sevilla. Y permítanme que termine con una cuña publicitaria. Si van a Sevilla este año, hasta el 8 de diciembre no se pierdan la exposición que hay sobre Murillo en la catedral. Se están celebrando varias. La de la catedral es peculiar porque los cuadros están expuestos para el sitio para los que se concibió el cuadro. Con lo cual, incluso Murillo estudió la luz y la altura antes de pintarlo. Y se acompaña de una exposición de documentos del archivo donde se explican esos encargos, los pagos, toda esa información. Esta es una muestra de las múltiples firmas que tenía el artista. Bien. Ahora pasemos al tercer bloque, servicios de acceso y difusión. Y en concreto, les voy a mencionar así, muy por encima, en qué estado está la descripción actualmente de las bibliotecas, la sala de consulta y otros servicios. A día de hoy, la Biblioteca Capitular Colombina. O sea, podemos decir que de la Biblioteca Capitular Colombina está catalogado todo el fondo de toda la biblioteca de Hernando Colón. Eso ya hace unos años. Todos los incunables. Los manuscritos, si no terminan este año, se terminarán el año que viene. Y está en curso la descripción del fondo impreso, tanto antiguo como moderno. La Biblioteca del Arzobispado no tiene incunables. Se ha completado ya la catalogación de manuscritos. Y está en curso también el fondo impreso. Y, bueno, la Biblioteca auxiliaria son todos fondos modernos y está actualizado. Todo se cataloga sobre una única base de datos, bajo el programa APSIS, que está consultable por internet. De forma que si hay ejemplares en distintos sitios, el investigador ve dónde están sin necesidad de buscar en otra fuente. Bien. En la catalogación nos hemos encontrado con un problema que ya tuvieron en el siglo XIX. Cuando llegan los libros de Hernando Colón a la Capitular en el siglo XVI, se unen al fondo, como se han unido tras muchas donaciones a lo largo de los siglos. Pero en la segunda mitad del siglo XIX deciden separar los libros de Hernando Colón del fondo general de la Capitular. ¿Cómo lo hacen? Pues gracias a las notas de compra y gracias a los repertorios de Hernando Colón. Pero no siempre es fácil. A veces hay dudas, como por ejemplo en este caso, esto está tomado de una hoja de guarda de un incunable. Hay dos letras, dos manos. La primera dice «La antigüedad de este libro y el encontrarse en el índice de la biblioteca del señor don Fernando Colón comprueba que fue de los comprados por él mismo». El siguiente bibliotecario no estaba de acuerdo. Entonces anotó «Es de la biblioteca Capitular, no se haya incluido en el índice colombino», aunque otra cosa dijera el señor Fernández. El señor Fernández era José Fernández y Velasco, un oficial que le dio un gran impulso a la biblioteca. De hecho, el mobiliario que ahora vemos son muebles del XIX que él promovió. Como comprenderán, me he ido a ver quién tenía razón al índice alfabético, pero tengo que decir que no sé quién tiene razón, porque es un poco confusa la información. Y por otro lado, este ejemplar, precisamente, ha sido reencuadernado y ha perdido las hojas primeras y últimas, que es donde suelen estar las notas de registro. Con lo cual, tiene la pinta de ser de la capitular, pero ahí queda la cosa. No sabemos si el señor Fernández aceptó o no. Esta es la sala de lectura. El archivo tiene 24 puestos, la de la biblioteca tiene 14. En tres de ellos hay lectores de microfil y en tres hay terminales. En esas terminales se puede consultar la base de datos y también todas las obras digitalizadas hasta ahora. Los originales en general se pueden consultar, salvo que por su valor especial, por ejemplo, los de Colón, pues está prohibido. Y siempre, bueno, también depende del estado de conservación y también si existe ya una copia. Si existe una copia hay que justificar muy mucho el acceso al original. Las copias pueden ser facímiles. No hay muchos, pero hay unos cuantos. Luego dos años para acá me han hecho vieja porque yo antes cuando hablaba a los alumnos universitarios de microfil, pues decían muy bien. Y de dos años para acá hay que me decir que es un microfil. Y digo, ¡uh, madre mía! Bueno, pues tenemos microfilmada toda la colombina, todos los incunables y los manuscritos de la capitular y otras obras que considerábamos señeras. ¿Qué pasa? Que es verdad que estamos en una área digital, pero las instituciones, sobre todo en las privadas, no podemos ir al ritmo que van los formatos modernos. Entonces, mientras los microfil estén bien, y está demostrado que duran 100 años, mientras funcionen los lectores de microfil, que eso sí es una especie en vía de extinción, pues seguiremos facilitando microfil. No queda otra. De tal manera, como vamos digitalizando, bueno, pues lo que vamos digitalizando ya no hace falta verlo en formato microfil. Imágenes digitales vamos reuniendo poco a poco, empezamos a digitalizar en el 2009. Y más o menos hay 200 incunables ya digitalizados. La mayoría son las obrecillas que decía Colón, los folletos que él iba reuniendo. De los servicios, bueno, son los habituales en cualquier centro, con lo cual no los detallo. Servicios de reprografía, las imágenes digitales se obtienen bien de los originales o escaneando los microfil. Visitas concertadas, aquí hay un ejemplo con libros seleccionados para ese caso. Página web, que la tenemos muy atrasada, este año ya sin falta se abre una nueva. Y, bueno, lo habitual, publicaciones de estudios, participación en exposiciones, en web científicas, donde se van colgando imágenes de algunos libros que forman parte de proyectos, etcétera. Y ya pasamos al cuarto bloque, la colección de incunables. Obviamente yo no soy experta en incunables, lo que les voy a hacer es informarles de lo que tenemos y los expertos que están precisamente aquí sentados, pues que ya valoren la colección. En la biblioteca titular colombina, según el último catálogo publicado, el de 1999, hay 1.323 obras, de las cuales 52 son títulos repetidos, o sea, 1.271 títulos. ¿Qué valor tiene esta colección de incunables? Bueno, tendría muchos porque se pueden enfocar desde muchos puntos de vista. Yo solo voy a citar dos. Por un lado, por el número, hasta donde yo he consultado, situaría la biblioteca titular colombina como la segunda de España en incunables después de la nacional, porque el escorial y otras tienen muchos menos incunables. Y hay un valor intrínseco en las obras. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplares que, aunque sean impresos, son únicos hoy día. Por ese motivo que expliqué antes, porque como lo quería todo y conservaba todo tipo de obras, muchas obras solo las guardó Hernando, otros lo desecharon, como son esas obritas, piegos de cordel o pronósticos astrológicos, que tiene una gran colección Hernando Colón, luego lo verán en una cifra. ¿Cómo podemos acceder a información sobre esos incunables? Pues desde el siglo XIX hasta hoy hay distintos inventarios y catálogos. Podríamos empezar por los propios repertorios de Hernando Colón, en concreto con el registrum, que es este, que es un registro corrido de entrada y luego una descripción de los libros. De este hay un facímil que patrocinó Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society a principios del siglo XX, y luego el abecedario B, donde miré lo del incunable de San Agustín. Este es una reproducción fotográfica que hizo la Fundación MAFRE en la década de los noventa. Los siguientes están entre paréntesis porque no nos aportan datos de incunables. Les explico. Se conserva el inventario más antiguo de la capitular antes de la llegada de la colombina. Está fechado en 1522, pero no da datos de los ejemplares de edición, con lo cual no sabemos la fecha, no podemos identificarla. En 1552, cuando se hizo el traslado de la colombina a la catedral, consta por las actas capitulares que se hizo un exhaustivo inventario antenotario y escribano y una descripción muy lenta. De hecho, hasta hubo quien protestó porque estaba retrasando mucho, pero no nos ha llegado hasta ahora. Probablemente hubiera sido una fuente muy importante, no solo para esos datos, sino también para saber qué llegó realmente a la catedral, pero no se conserva. En el siglo XVII, uno de los grandes bibliotecarios de la capitular, Juan de Loaiza, un canónigo, hizo un inventario completo, pero tampoco incluyó datos de edición. Y hay que esperar hasta el siglo XVIII para otros gran bibliotecarios, el racionero Diego Alejandro de Gálvez, que ya lo hizo, una descripción mucho más completa, de toda biblioteca, manuscritos e impresos. Luego, el siguiente sería ya un proyecto que empezó en 1888, en tiempos del bibliotecario Servando Arbolí, sufrió ciertos parones y tardó 60 años en concluirse la impresión de los siete volúmenes. Pero estaba dedicado solo a los impresos de la colombina. Y será, ahora ya más recientemente, en 1999, cuando se publique el primer catálogo completo de incunables, que incluye no solo los de Hernando Colón, sino también los del Fondo General de la Capitular. Esto está hecho por los técnicos actuales, Antonio Segura, Pilar Vallejo, José Francisco Sáez. Y como ellos me precisaron al hablar yo de temas de incunables antes de venir, que constara que está hecho antes de Internet. Está hecho en la década de los noventa, cuando los medios de información eran los catálogos publicados o las ediciones que se compraban para catalogar. Claro, luego todo eso ha cambiado muchísimo. Entonces, han ido actualizando muchos registros. Ahora que por Internet se tiene acceso a cantidades de repertorios, catálogos y bases de datos. Pero precisan que cuando lo hicieron eso no… Por lo menos en la colombina no lo teníamos, ¿no? Como está accesible por la página web, pues pueden ver cualquier dato conforme lo van actualizando. Ingenua de mí, quise añadir no solo un listado de los inventarios, sino también de estudios que recogieran incunables. Entonces, empecé, claro, desde el siglo XVIII, y hubo un momento que es verdad, no es exageración andaluza, es que cualquiera que trate sobre incunables acaba mencionando alguno de que esté en la biblioteca capitular y colombina, con lo cual no les he puesto ninguno, son todos, ¿no? Aquí hay algún presente a algunos que también han trabajado sobre el tema. Solo les menciono un estudio específico sobre incunables y solo de la capitular, no de la colombina. Es una tesina inédita de Carmen Jiménez Castellano, que identificó 156 títulos. Probablemente sean algunos más, pero no llegarán a 200 los del fondo general de la capitular. Luego, un estudio de José Francisco Sáez, un trabajo de investigación también inédito, que abarcó 32 títulos de impresos sevillanos, en este caso de la colombina, entre 1477 y 1537. Y tengo que citar necesariamente el catálogo concordado. Fue un magno proyecto patrocinado por la Fundación MAFRE, dirigido por Tomás Marín, Clau Banner y José Manuel Ruiz Asencio, que lo que pretendía era concordar las noticias que de cada ejemplar aparecen en los distintos repertorios de Hernando Colón. Esa empresa magna se paró y se publicaron los dos primeros tomos, uno en 1993 y otro en 1995. Antes de continuar, les traigo esta carta, no exactamente sobre incunables, pero lo mismo les suena, el remitente, un tal Conrad Hebbler, una carta dirigida al director de la Biblioteca Colombina, esta fecha del 14 de abril de 1897, y le dice que estuvo hace años en Sevilla unos días y que ahora pide unas fotografías de tres libros de la colombina para su edición de marcas tipográficas españolas. Los libros que cita son del 16, no son incunables, pero la fuente en la que se basa es precisamente el catálogo de Arbolí, impreso de la colombina, y el estudio de Gallardo de ensayo de los libros raros y curiosos. No sé cómo acabó el tema, porque en el libro copiador de comunicaciones que se conserva de esta época no está copiada la respuesta. No sé si se resolvió verbalmente, porque Hebbler habla del cónsul en Sevilla, entonces no sé cómo acabó el asunto. Bien, sigamos. Si nos vamos a los índices del catálogo de incunables y hacemos preguntas que una neófita como yo haría, oye, ¿qué autor es el que más está representado?, ¿qué ciudades?, ¿qué tema?, pues el resultado es un poco curioso, por lo menos para mí. Entre autores, el del que hay más obras es de abogadro, con 16 títulos, todos ellos son pronósticos astrológicos, seguidos muy de cerca por Aristóteles, con 15, pero de contenido mucho más variado. Y en tercer lugar, yo le amo Dima Freddy, con 12, 11 de los cuales también son pronósticos. En cuanto a países, gana ampliamente Italia, de hecho en incunables, en concreto, el 70% proceden de Italia. Y están representadas ediciones de 28 ciudades, que la que hay más es de Venecia, con 335 registros. Luego seguiría Alemania, con 17 ciudades, y destaca Colonia, con 48, en tercer lugar Francia, con ediciones de 18 empresas en 12 ciudades, y la primera Estrasburgo, con 39, y en cuarto lugar ya vendría a España. Y en cuanto a materias, pues vuelve a estar astrología pronóstico, con 117, teología, todas sus ramas, dogmática, moral, etcétera, con 103, y ya en tercer lugar, pero con más distancia, la poesía italiana. La presencia de obras italianas es fácilmente explicable, tanto por ser Hernando Colón, bueno, se discute, pero en fin, de raíces genovesas, como por la importancia de la imprenta italiana. Pero no debe confundir el dato de los pronósticos. O sea, en este caso es porque conservó ese tipo de obrita, pero lo que le caracteriza a la Colomina es que hay absolutamente de todo. No es una biblioteca ni mucho menos especializada en astrología. Ahora, para terminar, les voy a mostrar unos ejemplos de incunables. La selección es un poco complicada. Al final lo que he hecho es elegir 13, el más antiguo, que no se sabe dónde se imprimió. Luego, dos impresos en distintas ciudades europeas, dos en concreto impresos en Italia, dos impresos en dos ciudades españolas, dos impresos en Sevilla y luego cuatro relacionadas con América o, mejor dicho, con Cristóbal Colón. Este es el más antiguo, está impreso en pergamino y apareció como hoja de guarda de un manuscrito de la colombina. Les pongo, no se lee ni de broma, pero bueno, verá. Completus et liber catonis y el año que pone, 1465. Ese completus hace dudar a los bibliotecarios si estamos hablando de la impresión o del texto. Es la lística que se ha mencionado aquí en la ponencia anterior. De impresos europeos, esta alemán es una obra silográfica, hoy día un ejemplar único, impreso en torno a 1470, un Asma Oriendi, que forma parte de una miscelánea. Y voy un poco rápido, no sé cómo voy de tiempo. Bueno, sí, en mi caso voy a tardar, pero… Este que le traigo, recuerdan la nota de compra de Londres, que era de 1520, bueno, pues pertenece a este incunable… Ay, por Dios, de verdad. A este incunable, según el explícit, está impreso en Oxford en 1481. Según un investigador, es el único incunable inglés que se conserva en bibliotecas españolas. No sé ya si los expertos aquí presentes pueden corroborar o no ese dato. Luego, sí, nos vamos a Italia. Pues, bueno, un ejemplo de los primeros impresores que llegan a Roma. Llegaron en 1464 y este impreso es de 1468. Y es una obra de un español, el obispo de Zamora, Rodrigo Sánchez de Arevalo, la especulum vitae umane, donde obviamente se mantiene mucho la estética del manuscrito. Otro impreso, que según los estudiosos es el primer incunable donde no se utilizan grabados silográficos, sino calcográficos, es esta edición italiana. La próxima vez me lo traigo en papel. Aquí. Está impreso en Florencia en 1477. Sí, nos vamos a España. Bueno, así lo ven más, porque como voy rápido, lo mismo no le ha dado tiempo, ¿no? Bueno, este libro participó en una exposición sobre Juan Parix, el primer impresor en España. Son las glosas al ordenamiento de Bibriesca y Alcalá. La próxima vez no hago tanta virguería y vienen… Bien, bueno, son las glosas de Díaz de Montal. Bueno, está Malería de Montalvo. Impresión, obviamente, posterior al sinodal de Águila Fuente, ¿no? Y el otro impreso español que no podía faltar es la primera edición de la gramática castellana de Nebrija de 1492. De este ejemplar se hizo en Sevilla un facímil en 1992. Este es un detalle del título y el dato de edición en Salamanca. Si pasamos a Sevilla, bueno, hay un impreso sevillano que también tendría que estar aquí representado, pertenece a la Colombina y es el primer impreso fechado en Sevilla. Los versos del final han dado mucho juego. Son, bueno, están lógicamente en latín. La traducción la hizo el bibliotecario al que les hablé, dijo Alejandro de Galvez, y es la traducción que ha circulado entre todos los investigadores. Dice así, si deseas saber quiénes fueron los primeros impresores que en otro tiempo vio Sevilla, sabios experimentados en su arte, mostrándoselo su propio ingenio, fueron tres hombres llamados Antonio Martínez, Alfonso del Puerto y Bartolomé Segura, 1477. Según este colofón, obviamente llevaban ya tiempo imprimiendo, no podía ser su primera obra, pero no nos costa ninguna edición. Este es el repertorio de Díaz de Montalvo, también ahí me he comido una L. Y, bueno, ya que les traigo impresos de españoles en Sevilla, también les traigo un ejemplo de impresos sevillanos de una de las compañías de alemanes que llegaron a la ciudad a finales del siglo XV. En concreto, esta edición de las siete partidas de 1491, impresas por Ungut y Polono. Como saben, Polono empezó en Sevilla y cuando murió Ungut se vino a Alcalá de Henares y fundó la primera imprenta aquí. Y ahora ya pasamos a libros relacionados con Cristóbal Colón. Ya les dije que no estábamos especializados en él, pero obviamente por ser la biblioteca de su hijo tenemos obras importantes relacionadas con los primeros tiempos. He seleccionado cuatro, pero se podrían poner más. Este no perteneció a Cristóbal Colón, los que vienen después sí. Es una de las muchas ediciones que se hicieron de la carta que escribió Colón cuando volvió, regresó del primer viaje a América. Es una carta que dirige al tercerero de los reyes, a los reyes católicos, y circula por toda Europa y se imprime en numerosas lenguas y formatos antes incluso de que él llegara a ver a los reyes católicos en Barcelona, que era donde tenían la corte. Esta edición en concreto es una versión versificada por Giuliano Datti, un obispo italiano, y hoy día es un ejemplar único. Hay una reproducción fascimilar de mediados del siglo XX. Ahora pasamos a tres de los incunables que pertenecieron a Cristóbal Colón. Al menos todos los estudiosos se ponen de acuerdo en que las notas que hay al margen pertenecen al almirante, aunque también hay manos de su hermano Bartolomé, incluso de Hernando Colón. Este es el famoso libro de viajes de Marco Polo. No hay que olvidar que Cristóbal quería llegar a Japón por Occidente, con lo cual le interesaban las descripciones de Asia para saber qué se iba a encontrar. Otro incunable importante, Limago Mundi de Pierdellí o Pedro de Aliaco. En esta hoja él apuntó en uno de sus viajes, pues, grados, latitudes, la puesta y la salida del sol, etcétera. Y hay otro más, Historia Rerum, el libro en concreto de Asia, obra de Pío II, que es famoso por las notas, porque tiene una copia de una carta muy importante de Toscanelli y por unas notas marginales aquí que les amplío. Son estas, ven, que hay unos símbolos aquí y aquí. Bien, al parecer los hermanos Colón se escribían a veces con unos códigos cifrados para que nadie se enterase de lo que contaban. No se sabe por qué en un libro de uso familiar lo ponían. El 99% de los investigadores no saben qué pone. Hay uno que cree haberlo descifrado y que es la clave del empeño colombino hoy por Occidente, ¿no?, a llegar a Japón por Occidente. No entro en detalle, pero, bueno, es una curiosidad. Y ahora no les voy a enseñar un incunable porque no los tenemos, pero, o sí, es verdad, o sí. Pero viniendo de Sevilla, hablando de incunables, yo tengo que mencionar necesariamente las famosas bulas de 1473, halladas y luego perdidas, ¿no? Le resumo muy brevemente la situación. Bueno, todo parte de este prospecto, sin autor ni fecha, sobre un proyecto de impresión de obra de un historiador sevillano del XVI, Rodrigo Caro. Al final de las cuatro hojitas viene la lista de obras que se quieren imprimir, pero empieza con una pequeña introducción sobre la imprenta. Y entonces, digamos, corrige al padre Méndez en su tipografía española diciendo que se han encontrado en el archivo de la Catedral de Sevilla una bula fechada. Esta es la misma bula, son unas indulgencias, ¿no?, para ayuda a la construcción de la catedral. La versión es castellana y otra en latín. En la castellana está impreso 1.470 y un espacio para completar adelante el año. Y en la latina, pues, pone 1.473. Este dato se ha usado por muchos investigadores. Hay quien lo ha asociado con, otra vez, digo Alejandro de Galvez. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, aparte de bibliotecario, fue un estudioso de los orígenes de la imprenta. Y tiene un estudio fechado 20 años antes de la obra del padre Méndez, pero que sigue inédito en los anaqueles de la biblioteca. Se conservan dos copias de ese manuscrito. Bueno, por diversos motivos yo he asociado este prospecto con el propio Galvez. Y el de la izquierda, donde pone apuntaciones, es el manuscrito original con letras de Galvez, apuntaciones que podrán servir para indicar la antigüedad del origen y establecimiento del arte de la imprenta en España. Abajo, no sé si lo ven, 1776. Bien. La otra copia ya no es letra de él. Y, bueno, busqué donde hablaba de los orígenes de Sevilla, que es el capítulo 12. El texto es igual, pero en esta segunda copia hay un asterisco, después de decir, yo tampoco he visto el libro impreso en Sevilla antes del mencionado año de 1477. Pero aquí ya pone un asterisco. ¿Por qué? Porque añade esta nota ya autógrafa de Galvez. Por Dios, de verdad. Bien, a ver. Ay, es que no le pillo. A ver, así. El asterisco dice Galvez, así aseguré al extender esta obra. Pero después, en el año de 1797 se descubrió en el archivo de nuestra Santa Iglesia la bula de Sisto IV y otros formularios impresos en el año de 1473. Van aquí incluso después de la página 129 vueltos. Sí, aquí ya es un dato que no he visto publicado. El descubrimiento de las bulas fue en 1797. Me voy, lógicamente, a la página 129 vueltos. Y lo que hay es, inserto un cuadernillo con otra letra donde se transcribe íntegramente las bulas. Texto que creo que tampoco se ha publicado hasta ahora. Solo la noticia. No sé por qué no la han publicado, porque este manuscrito lleva del siglo XVIII en la capitular. En fin, lo mismo si se ha publicado y me estoy equivocando, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Esta letra no es de Galvez ni es del copista. Esta letra pertenece a Antonio…, bueno, yo diría que pertenece a Antonio San Martín. Antonio San Martín es uno de los archiveros justo en esta fecha en el archivo de la catedral. Tiene una letra muy peculiar, por lo cual es probable que en la fase, precisamente, que estaban de reorganización de todo el archivo, identificara las bulas, las copió y se lo dio a Galvez, que tenía un manuscrito sobre la imprenta. Y Galvez lo incluyó sin foliar ni nada en su sitio correspondiente, en su manuscrito. Todo esto, como le comenté al profesor Fermín de los Reyes, esto hace tres días que lo estoy poniendo en pie. Yo empecé muy tranquila y me enganché al tema de la bula y no he parado. Anoche rematé el PowerPoint pidiéndole al del Servicio de Reprografía, por Dios, escáneame esto y esto y esto. Bien, me limito, insisto, no soy experta, me limito a informar de estos dos pequeños detalles dentro de esta historia inconclusa de las bulas sevillanas. Por otro lado, está claro que aunque sean bulas para indulgencias, para la construcción de la catedral, no significa necesariamente que fueran impresas en Sevilla. Ese tema también habría que dilucidarlo, pero claro, sin tener los originales no se sabe. Hay un dato añadido que es este sello. Este sello tiene la Virgen con el Niño entronizada. Una leyenda pone S, capítulo Ecclesis Palensis. Este es realmente el sello antiguo del Cabildo Catedral, con lo cual, bueno, está validando más esta copia que si fuera una simple transcripción. Debajo pone una frase que sí es la que se ha publicado. Estos dos papeles, a ver, estos dos papeles de impresión tan antigua y de letra redonda como la que en el día se usa, están en el archivo de la Santa Iglesia de Sevilla, en el cajón tal. Ahora da las asignaturas. Esas asignaturas se conservan, son antiguas, pero se conservan. Yo he ido a buscarlos para decir que he ido a buscarlos, pero igual que le pasó a Azañas y a otros muchos no las he encontrado. Cabe la posibilidad de que las colocaran en otros lugares, pero en otro año, otro año, venir aquí y decirles, miren, ya las tengo, ¿no? De momento, lo único que puedo aportar es esta información. Y, en fin, con esta puntaíta sobre la imprenta sevillana, pues, termino mi exposición sobre la Colombina y su colección de incunables. Muchas gracias. Y disculpen los fallos. Gracias. 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 Gracias.